Bueno, así es, vamos a conectar en este momento entonces con nuestro... nos vamos a ir desde esta provincia Duarte, Elvis, vamos a pasar hacia la zona de la novia del Atlántico, Puerto Plata, recordemos que hemos estado conectando con nuestros corresponsales en los diversos puntos del país. Nos vamos ahora a Puerto Plata, allá está nuestro compañero Arizmendi Lantigua. ¿Cómo está la situación que tenemos en Puerto Plata, Arizmendi? Adelante. Sí, gracias a los presentes en el estudio, efectivamente aquí me encuentro con la ministra de la mujer, Mayra Jiménez, en esta playa Camacho, malecón de Puerto Plata. Vamos a escuchar la declaración. Le mando el mensaje de que en esta Semana Mayor la familia dominicana pueda tener una semana libre de violencia, como lo merecen las mujeres y como lo necesita el país. El Ministerio de la Mujer está presente con todos sus equipos, hemos estado en 70 puntos del país, en las plantas, estamos en los viajes, estamos en las paradas de autobuses, estamos ahí en cada lugar donde se está movilizando la familia, llevando el mensaje de una Semana Santa 2023, libre de violencia. Vivir sin violencia es posible, es posible, es necesario. Y es así porque cuando está bien la mujer, está bien toda la familia, está bien toda la sociedad. Ministra, cuénteme cómo las estadísticas que arrojan, las estadísticas de violencia en Puerto Plata. Las estadísticas de violencia han disminuido y van a seguir disminuyendo, producto de la política integral que estamos desarrollando desde la gestión del presidente Luis Sabinader. Pero hay que recordar siempre que es un flagelo multidimensional, es un flagelo que está muy asociado a la cultura, que cuando llegamos al gobierno lo encontramos muy agravado, que va a costar tiempo erradicarlo, pero que estamos trabajando. Que la violencia nos daña a todos y a todas, que cuando una mujer cae producto de la violencia, sufre la madre, sufre el padre, sufre el abuelo y la abuela, que tienen que enterrar a una hija de estiempo, y sufren los niños y las niñas, que muchas veces quedan en la orfandad, producto de esa violencia machista. Por lo tanto, invitamos a toda la población de la provincia de Puerto Plata a sumarse a estas acciones que recuerdan que la violencia no es un problema entre el marido y la mujer. Y todas y todos tenemos que actuar. ¿Cómo han acogido en esta campaña los pueblos donde ustedes han llegado? Miles de personas reciben de manera muy contenta estas orientaciones del Ministerio de la Mujer, dan testimonio de cómo ven una gestión que cada vez está más cerca de la gente, porque eso es lo que estamos haciendo en el gobierno del pueblo. ...quien es ministra del Ministerio de la Mujer en esta actividad que han desarrollado en esta playa. Nosotros nos vamos a retirar para poder tener contacto, conexión. Los corresponsales están en vivo y directo desde los diversos puntos. En este caso, agradecemos a Arismendi, la antigua, que estaba en directo con nosotros desde la novia del Atlántico, Puerto Plata, ofreciéndonos los detalles en esta oportunidad con la ministra de la Mujer. Se han estado desplegando el Ministerio de la Mujer en los diversos puntos del país. Aquí en San Francisco pudimos observar, hace algunos días estuvieron entregando botiquines y también algunas orientaciones para las personas que se desplazan a los diversos puntos del país. Muy interesante. Bueno, ahí tenemos el Ministerio de la Mujer en acción en todos los puntos. Dice ella que han estado presentes en las paradas de autobuses, en los peajes, donde quiera que se está moviendo la persona, trasladándose hacia los diferentes puntos turísticos, hacia los balnearios y montañas. Ahí está presente un representante, una representante del Ministerio de la Mujer. Así que de verdad felicitamos a la ministra de la Mujer y esperamos que continúe, que se sume al llamado a la prevención junto a los organismos de Socorro Miguel.